Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesu y estamos con un Pokémon en 5 pasos En esta sección me encanta porque puedo enseñaros a un Pokémon en tan solo 5 pasos y lo tendremos competitivo Preciosas las vistas de hoy chicos, me encanta este sitio Así que hoy os voy a enseñar a un Pokémon que me lo habéis pedido un montón Al igual que me pedisteis a Wethin y a Evolga Me habéis pedido a este Pokémon que me encanta, que es Milotic Un atacante especial en mi último multi-team Que por cierto también hace de Pokémon defensivo físico Os ha encantado, como muralla es una pasada Bien, el primer paso para tenerlo a un Pokémon competitivo es saber sus stats Los stats bases de este Pokémon Vamos con los stats de Milotic Primero los PS, PS95, tiene bastante PS de base Una pasada chicos Luego tiene defensa, defensa física 79, no está nada mal Ataque físico 60, da igual, no lo vamos a utilizar Velocidad 81, no está mal chicos Tirando aliento, pero no pasa nada, vale Ataque especial 100, una pasada de por sí 100 de ataque especial Y de defensa especial tiene 125 Una muralla increíble Bien, después de mirar sus stats hay que mirar las habilidades del Pokémon Y tiene 3 habilidades La primera es escama especial, la que yo utilizo Sube la defensa física si sufre un problema de estado No está mal por si me envenenan, me paralizan, me duermen, me queman Me puede subir la defensa física más La segunda es tenacidad Esta habilidad también me encanta muchísimo Pero si lo tuviese modesto, luego lo explico Lo que hace tenacidad es que si sufre mi Pokémon Cualquier bajada de característica, ya sea en defensa, ataque Velocidad, imaginaos una intimidación de Yarados, ¿no? Lo que haría sería aumentarme 2 el ataque especial No está nada mal Y la tercera habilidad oculta de Milotic es Gran Encanto Muy conocida por Silveon, por mi Silveon por ejemplo El cual si me toca un ataque físico Tiene un 30% de enamorar al rival Y puede ser que me ataque, puede ser que no Pero yo para mi Milotic Como os gusta que os enseñe al Pokémon exactamente como lo tengo yo Le puse escama especial Creo que es más útil para lo que lo estoy utilizando yo Para muralla física Bien, después de mirar su segundo punto Que son las habilidades Vamos con los ataques que puede llegar a prender este Pokémon Un montón Yo le tengo Tóxico Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno Ya lo conocéis Increíblemente Poder sol tóxico para amparar las murallas que se ha ganado por él Le tiene Rayo Confuso, ¿vale? Que no estaba nada mal Podía quemar con Scaldar y luego poner Rayo Confuso Pero me gustó más tóxico Porque me puede salir como Visteis en el combate un Lapras Y no me quedaba de otra que meterle Rayo Confuso sin curarme Bien, sigo con los ataques Scaldar Ataque tipo agua que recibe Stab Y tiene el 30% de quemadura Me encanta este ataque Como tercer ataque le tengo Rayo Hielo Para cubrirme tipos, los plantas que puedan salir a por él Esos Herperios Y aún así no llego a matarlo del todo Pero por lo menos me defiendo a algo Contra los dragones Los Garchoms Los Mega Salamines Cualquier dragón lo puedo tumbar Y como cuarto ataque Recuperación Ya que él tiene bastante PS de por sí Y puedo curarme Como es una muralla Puedo curarme y hacer que aguante más en el campo de batallar No lo tengo para Stalear Lo tengo para aguantar Y que si por ejemplo Un Pokémon físico que no me pueda matar de un golpe Se mate solo con casco dentado, ¿de acuerdo? Y después aprende mucho más ataques Como son Aqua Aro Hidrobomba Pulso Dragón Rayo Confuso por huevo Pantalla de Luz Niebla Manto Espejo Muy curioso este ataque para rebotar Los ataques que le puedan pegar a él Y Drago Aliento Bastante curioso Aprende muchos más Pero estos me han gustado mucho Y lo tenía que decir Después de mirar los ataques Hay que mirar las naturalezas posibles Para nuestro Milotic Mi Milotic tiene naturaleza osada ¿Esto qué hace? Baja ataque físico que no lo utilizo Y me sube defensa física Pero podéis ponerle Otras naturalezas bastante buenas Como puede ser Modesto O Modesta en este caso Para tener más potencia en ataque especial O Serena Para aprovechar la cantidad enorme Que tiene defensa especial este Pokémon Pero yo opté por subirle más La defensa física y la vida Ahora vamos al quinto paso y último Que es el objeto Yo le puse casco dentado Aunque podéis soltar también por restos Yo tengo restos ya ocupados Por lo tanto casco dentado A ser una muralla de física Tampoco lo veía mal Le tengo restos a Pachirisu Por eso le puse casco dentado ¿De acuerdo? Los dos son buenos Casco dentado o restos Incluso vidas feras Si lo hacéis modesto Los Ips son 6 Pero da igual Con 5 Da igual que tuviese la elite En ataque No lo iba a usar Con 5 Ips es suficiente Y por último chicos Enseñaros Donde tengo los Ips en mi Milotic Y una forma muy fácil De poder enseñarlo Lo he dicho siempre Es dándole aquí Dándole aquí A super entrenamiento Podéis ver Los Ips de mi Milotic Todos los Ips Todos en PS Y en defensa física Y los 6 Que me sobran En ataque especial Pero podéis ponerlos Si queréis En defensa especial No hay problema Ataque especial Por los escaldar Ese puntito más Bueno Algo podría hacer Con ese escaldar Y rayo hielo Así que chicos Este ha sido el Pokémon Bueno en 5 pasos De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sea con vuestro like Y comentaros Me dais un montón Y gracias por estar conmigo Cada día Así que Me siento aquí A mirar un poquito más El paisaje A ver si me deja Y me despido Déjame Déjame sentarme ahí Por favor Ahora sí ¡Chao!